¡Suscríbete al canal! 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 María la más hermosita Muchachita del barrio Qué bonita mi vecinita Cuando yo se va a estudiar Mis amigos le saludan Calida, calida que está Yo no sé por qué me quedo Y no le puedo hablar Qué bonita es mi María ¡Ey! Y así qué bonito Esta canción es esta melodía Para la gente bonita De Cono Norte Los Miguel Unita calidad Dice Yo por ti María Yo me enamoré Yo por ti María Yo me ilusioné Por la mañanita Al verte salir Por la nochecita Al verte venir Ahí está la gente Me salieron Están llegando las cheras Por cajas ¡Qué bonito! ¡Salud, salud! Y por ti María Yo me enamoré Y por ti María Yo me ilusioné Por la mañanita Al verte salir Por la nochecita Al verte venir Ahí están las chicas Que se llaman María ¡Qué bonito pasamos! ¡Bailamos! En este gran aniversario De Nicolás Ahí está la gente Más alegre de Juliaca ¿Dónde está la gente De Juliaca? La gente de Zácaro ¡Purro! ¡Santa Lucía! ¡Ahí está la gente Más alegre! Los interconexiones ¡Purita calidad! ¡Oye, qué escenario! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Claro que sí Ya terminando De almorzar a la gente Nosotros continuamos Los invitamos A pasar a la cantina A servirse A degustar De un riquísimo platito